¡Muy bien, muy bien! Don Luis, gracias también por haber venido acá al programa. Yo sé que usted es un hombre sumamente ocupado, pero hay temas que queríamos tratar, que queríamos aclararle a nuestra audiencia, como el asunto de nuestra señal 25.2, nuestra señal 2 finalmente, en la que se ha transmitido durante todo este tiempo en HD y de manera gratuita el Mundial de Fútbol Brasil 2014. ¿En qué está esa situación en este momento, Don Luis? Bueno, a algunos se preguntan qué pasa ahora que Chile ya no está en el Mundial. La verdad es que el Mundial sigue. Nosotros estamos fuera, bien, mala pata fue. Pero ahora el Mundial sigue y nosotros estamos hasta el final comprometidos con la señal, con Televisión Nacional. O sea, cuando termina el Campeonato Mundial con la ceremonia de cierre y qué sé yo, la festividad y todo lo que significa eso, hasta ahí llega el convenio que tenemos en este momento con Televisión Nacional. Por lo tanto, la señal de Televisión Nacional, la señal 2 de Iquique Televisión, está hasta esa fecha asegurada. Ya. O sea, Iquique, Altospicio y todos los que nos ven pueden votar con ellos sin ningún problema. Van a poder seguir viendo los partidos con la calidad que se ha visto, sin duda. Ha sido increíble, ¿no? La gente lo ha notado mucho. Esto es como la consagración de la Televisión en HD. Exactamente. Todo el mundo habla de la calidad, la diferencia, porque lo han estado viendo en señal análoga y en señal HD. No, o sea, totalmente. Y la diferencia es abismante. O sea, es una cuestión tremenda la verdadera garantía de tener esto gratuitamente. Don Luis, o sea, a ver, el Mundial va a poder seguir viéndose de manera normal en nuestra señal 2. Como hasta ahora. Tal cual. Como hasta ahora, a través de las pantallas nuestras, pero del convenio que tenemos con TVN. Señal 2 de Iquique Televisión, 25.2. Ya. 25.1 la señal normal de Iquique Televisión, 25.2 la señal de Televisión Nacional de Chile con el Mundial. Ahora, luego de esta parte que se acaba el Mundial, ¿qué viene? ¿Qué viene con esa señal 2? Bueno, aquí demostramos la potencialidad de tener más de una señal, porque no es que hayamos perdido calidad en la señal 1. Las dos se ven estupendamente bien. A lo mejor si haríamos cuatro señales o cinco señales que podemos hacerlo, bajaría un poco la calidad. Pero en este momento las dos señales se ven de una manera extraordinaria. Entonces, ya estamos viendo qué vamos a hacer con la señal 2. Indudablemente es algo que vamos a informar en su momento y uno más de los anticipos y cosas extraordinarias que hacemos con Iquique Televisión. Así que nada. La gente debe esperar siempre algo positivo de lo que hacemos. Ya, pero la señal 2 va a continuar, sino que no se sabe aún de qué manera. ¿Qué vamos a poner ahí? Porque evidentemente una de las alternativas es que siguiera algún canal de Santiago o qué sé yo, también podemos tener una programación adicional. El hecho de haber esta instalación de equipo satelital nos habilita para recibir mucha información, mucha programación del extranjero que está liderada y todo lo demás. Así que hay una infinidad de posibilidades en eso. Ador Luis, ¿cómo fue el tema de los aportes, del dinero, de la inversión para poder hacer esto? Bueno, normalmente nosotros como Canal Iquique Televisión y Duolet seguimos siendo una empresa menor. Somos una pyme. Hacer la inversión que significaba comprar la antena, que no hay otra alternativa, traer los equipos hasta acá, el transporte, traer la gente especializada que hizo la instalación, que fue un montón. Y comprar la infraestructura para armar el soporte y todo lo demás. Fue una inversión fuerte. Afortunadamente hay empresas y personas que nos apoyan y creen en nosotros y obviamente se logró una vez más. Y SQM, por ejemplo, fue una cosa muy importante, nos apoyó de inmediato. Dijo, no, yo me pongo. Y también otra empresa que me dijo expresamente, por favor no me menciones quién es. Y yo tengo que callarme. Pero hay una empresa importante del área de comercio internacional que se puso también con una parte importante del financiamiento. Hay una parte que también la asumimos nosotros, evidentemente. Y nosotros rascamos de otros ingresos que tenemos, en fin, nos arreglamos. Pero es una inversión importante de hacer, o sea, no es una cosa menor de 100.000 pesos. Son, digamos, cifras de 6 ceros, sin lugar a dudas. Claro, claro. Así que, pero ya está, o sea, fue financiada, está montada y va a seguir prestando el servicio que está haciendo ahora. Don Luis, una cosa, por ejemplo, cuando usted, o sea, yo no sé qué tan conocido usted puede hacer la ciudad, su persona físicamente, ¿cierto? Porque no está en pantalla constantemente. Pero me imagino que más de alguien en la ciudad, en la calle, le ha hablado del canal. Sí, montones. Hay mucha gente que me conoce por esos motivos. Claro, por otros motivos, por otros motivos. Además que me conocen también por el canal. Pero, en general, los comentarios han sido extraordinarios. O sea, todo el mundo comenta que el ver el mundial en HD es otra cosa. Porque tiene la oportunidad de estar comparando, si es lo más importante. Que han comparado la señal normal, análoga, con la señal en HD. Y eso no admite en la menor comparación. Así que eso, en cuestión, lo hemos comprobado nosotros mismos. Así que es cuestión de verlo. Exactamente. Por eso yo diría que el mundial significó la consagración de la transmisión en HD. Y no solo acá, en todo el país. En todo el país fue una locura. En Santiago era como la gente salía poco menos que arrancando con los televisores de HD. Antes del mundial y durante el mundial también. Cuando con el primer triunfo de Chile ya fue el acabose. Y aquí también, en la Sofi, los comentarios de los vendedores que los televisores aparecieron y desaparecieron. Eso justamente le quería preguntar. ¿Usted siente que está existiendo este cambio a la televisión digital de parte de la comunidad? Está dándose con mayor rapidez tal vez de la que el gobierno pensó. Fue una muy buena ocasión el mundial. Ese es el punto. Se dio un evento extraordinario de este tipo que siempre convoca a la gran masa. El fútbol es algo que nos encanta. No jugamos fútbol, pero pucha que lo miramos. Y ese fue el efecto positivo para la televisión digital en general. No habló solamente de nosotros. ¿Usted se siente satisfecho, contento? Evidente, como siempre que hago algo. Ok. ¿Algo más que contarme? No, no creo que haya más que comentar acerca del éxito que significó esta transmisión en paralelo con Televisión Nacional de Chile. No es la señal nuestra la que muestran los partidos, pero es el canal nuestro el que lo tiene. Porque la señal es de acá. Entonces, no sé qué va a pasar al futuro con ellos, pero algo va a pasar. Me imagino que usted ya está planeándolo, ya está viendo ahí con su comité creativo. Por supuesto, no puedo decirlo en este momento al aire, ministro, no tenga algo definido. Pero evidentemente que estamos pensando qué íbamos a hacer con el canal. Porque hay varias alternativas. Exactamente. Ok. Don Luis, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias a ti. Haber sacado un poquito de su tiempo, que yo lo sé, que usted desde la mañana despierta y está ocupado. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y regresamos en Iquique el día. ¡Gracias!